Yo ya no creo en nada y me cuesta mucho aceptar mi edad Ando descontrolada y parece que el mundo me va a tragar Yo ya no creo, no, 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 no Miro mi corte nuevo y siento que todo me queda mal Si sale un Lucy in the sky yo te lo juro me lo voy a tomar O si no me muero o habrá que salir a festejar Que no hay nada que ganarse Puedo empezar por aceptar Que aunque me cueste igual El tiempo en mí va a pasar Veo si levanto vuelo y me fijo si fumo un poquitito más La cosa es detener el tiempo y es imposible que vaya a pasar Igual lo niego o habrá que salir a festejar Que no hay nada que ganarse Puedo empezar por aceptar Que aunque me cueste igual El tiempo en mí va a pasar Oh 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 ohgo oh 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 no I got my hands in the sky Gracias.